al Poder Judicial, ¿estaría buscando diálogo o ellos, los ministros, están buscando diálogo con usted para poder entablar las directrices a lo que sería la convocatoria o incluso para que se detenga? Cualquier reunión que se solicite por parte de la Corte a la Secretaría de Gobernación, que es su tarea atender para… ¿cuál sería el objeto, si ellos lo desean? Pues avanzar en la reforma al Poder Judicial. Bueno, terminamos por hoy.